Música Bueno pues es una actividad muy importante sobre todo porque más que ser un juego se pretende que a través de actividades divertidas los alumnos aportan lo que son los valores y cuando los valores estén muy rápidos para que nos pueda poner un arte que estudiar todo el día dentro de la escuela, en casa y en la calle Muy bien, los niños se ve que están muy entusiasmados, les llamó mucho la atención y pues ojalá que se pudieran seguir haciendo un poquito más seguido estas actividades Muy bien, les ayuda mucho a, por ejemplo, los niños no aventarse, compartir con ellos, jugar hacer actividades que en el cabecenilla fecha Se ven más, comparten con los demás niños No sé, juegan mucho por eso Pues es muy importante para los niños y los padres de familia que vayan fortaleciendo más sus valores Sabemos que todos tienen los valores, pero que más convivencia, se practican mucho más y hay más aprendizaje en los niños Es muy importante, fortalecen los valores, tienen una oportunidad para convivir con diferentes niños, de diferentes comunidades, edades, muy lúdicos, sobre todo, muy motivador para ellos y esperemos que se lleven algo positivo Me parece muy bien, para que aprendan y desarrollen los niños, conviven con los otros compañeros Está muy bien para los niños, para los otros padres de familia, para aprender A veces como papás no sabemos lo que es tolerancia, igualdad, igualdad de género Y nos va a hacer mucha falta para las tareas de género Muchas gracias, está bien